El jueves 7 de septiembre el parque de la comunidad del Carmen de Cajón de Pérez Celedón será la sede de la celebración del Día del Niño. Esa fue la localidad seleccionada este año por parte del subsistema local de la niñez y la adolescencia del cantón. Comenzarán a partir de las 8 de la mañana y la intención es involucrar a los diferentes pueblos. Estamos celebrando, queremos, estamos organizando con la comunidad de Cajón. Es importante porque hace unos 3 años el subsistema, que son todas las instituciones que tenemos que ver con materia de niñez y adolescente, nos hemos organizado para cada año celebrar el Día del Niño y la Niña en una comunidad diferente, en un distrito, porque por muchos años se ha centrado todo aquí en San Isidro. Entonces hemos ido a diferentes distritos, el año pasado lo celebramos en Pejivalle y este año lo vamos a celebrar en Cajón. Habrá inflables, pintacaritas, globoflexia, fuegos tradicionales y demás. Bueno, ese día esperamos un día de fiesta, de celebración, un día de convivencia, un día de grandes actividades. Tenemos planeado muchas actividades bonitas, de naturaleza, recreativa, desde, y hay actividades de los bebecitos, de niños pequeñitos, porque a veces los dejamos al lado, verdad, desde actividades para niños de un año, dos años, pintacarita, brinca, brinca, juegos para ellos, hasta actividades para jóvenes y actividades para adultos. También en esta ocasión están programando actividades para los adultos. Que también queremos que los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, no estén ahí nada más viendo, sino que también tengan un esparcimiento. Entonces, las actividades están organizadas para todas las edades, para toda la gente, y esperamos pasar una mañana muy agradable, de mucho convivio y de mucha participación con la comunidad de Cajón y todos los alrededores. Para los organizadores, esta actividad se hará posible gracias al apoyo de las diferentes agrupaciones comunales. Yo quiero destacar también y agradecer la participación que ha tenido la comunidad a través de las asociaciones de desarrollo, porque por lo general, los años anteriores nos hemos amparado mucho, nos hemos apoyado más que todo en el Ministerio de Educación. Este año, si bien es cierto, el Ministerio de Educación sigue siendo una institución fuerte en la parte de organización y en la parte sobre todo de convocatoria, porque son los niños de escuelas con los que celebramos, ha sido muy activa la participación y muy comprometida de las asociaciones de desarrollo de las diferentes comunidades del distrito de Cajón. El subsistema está integrado por una serie de organizaciones e instituciones públicas. Gracias.